Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Fíjense que los globalistas intensifican los planes para crear hambre en el mundo. Trece países acuerdan cambiar a métodos agrícolas verdes menos productivos. O sea, el culto climático global se prepara para desatar su guerra por los alimentos de trece países, muchos de los cuales son grandes productores de ganado, alimentos encabezados obviamente por Estados Unidos, pero también Argentina, también Brasil, también China, también España. han firmado un compromiso para imponer nuevas restricciones a los agricultores para reducir las emisiones de metano. El Centro Global de Metano anunció en un comunicado de prensa el día 17 de mayo de este año que los ministros embajadores de agricultura y medio ambiente de estos trece países, entre ellos obviamente Estados Unidos, han firmado un compromiso para reducir las emisiones de metano agrícola. Obviamente, según ellos están pensando en el bienestar del mundo. En la industria alimentaria, Big Agriculture, como se llama esa gente, también se confabulará con los gobiernos del mundo para producir mucho menos carne de res y pollo, también cerdo, reemplazando esta proteína con insectos de carne falsa cultivada en laboratorios. Un impacto en la salud humana es prácticamente desconocido. Y estos cambios ya están en plena vigencia en países como País Bajos, Holanda, es decir, el epicentro del Instituto Tavista, donde el gobierno ha generado controversia a lanzar un plan para reducir el número de cabezas de ganado en un 50% y reducir el uso de fertilizantes nitrogenados en un 30%. O sea, no importa cuánto hablan de innovaciones, nuevas tecnologías, no se pueden reducir los ribaños y reducir el uso de fertilizantes y después de firmar que sus granjas serán mucho más globales. Pero ojo, esto no es nuevo, viene de muchísimo antes y atrás. Por ejemplo, el antiproyecto original para la reforma agrícola orientada al mercado fue redactado por un tipo que se llama Gayle Johnson de la Universidad de Chicago para la Comisión Territorial de David Rockefeller y también por Dan M. Struz, antiguo ejecutivo de Cargill, que desempeñó un papel fundamental en la reducción de las reglas agrícolas de la ronda de Uruguay de GAT. Por cierto, Cargill es la empresa de granos más grande del mundo. Entonces, para controlar los productos de mercado global libre e integrado, le fueron impuestos rigurosos arreglos. O sea, los nuevos acuerdos también prohibieron los controles de exportación agrícola, incluso en tiempos de hambruna. Y la dominación de los cárteles sobre el comercio de granos de exportación en el mundo actualmente es férrea. No se puede darle comer de manera gratuita a los países hambrientos en el permiso de la Organización Mundial del Comercio y, obviamente, los capos del mundo mundial. Y, además, el pacto internacional les prohíbe a los países restringir el comercio a través de las leyes de seguridad alimentaria conocidas como aranceles. Y este mismo engaño también abrió los mercados mundiales a la importación sin restricciones de alimentos obtenidos a partir de organismos modificados ríndicamente, sin necesidad de demostrar que son seguros para nuestra salud. Fíjense que la agricultura es alimento. Alimento es lo que comemos, desafortunadamente. Esto lo damos por citado con demasiada frecuencia, sobre todo en los países del primer mundo. O sea, pensamos que siempre tendremos alimentos en abundancia. Y en una visita al supermercado basta para satisfacer nuestras necesidades. Pero, ojo, una pregunta. ¿Qué pasaría si un día, un día no muy lejano, despertamos y no habrá nada de comer? ¿Qué haríamos entonces? La propaganda de la Organización Mundial del Comercio nos dice que, bueno, de alguna manera el mercado mundial y el supuesto libre comercio proveerán condiciones favorables y necesarias para el crecimiento. Pero, con el establecimiento de zonas comerciales con múltiples países, los gobiernos que responden a los ciudadanos pierden su poder o su control a costa de estas agencias supranacionales que suplantan las autoridades de los estados de acción. Y esas agencias no representan de ninguna manera a la gente de ningún país. Son leales a las corporaciones y a los organismos financieros que les eligieron, financiaron y, obviamente, apoyaron. Estas organizaciones forman uno de los, estos nódulos del gobierno de la ERE, de una imperiosa estructura vertical que busca esclavizar poblaciones a través de muchos desfraces. Entre ellas, el sutil guerra psicológica y también otras, muchas técnicas híbrides usadas en los conflictos bélicos a nivel planetario. Fíjense que también acuerdos como el GATT han destruido directamente a las economías nacionales al someterlas a las imperativas de comercio mundial y también, obviamente, a la globalización sin fronteras. Y la globalización es un concepto vertical, el cual significa que las corporaciones multifacéticas que luchan por controlar la producción, también la distribución de los productos alimentarios, destruyen, después reemplazan los campesinos. Es decir, a la gente que realmente pone los alimentos en nuestra mesa. En las últimas tres décadas, millones de campesinos de Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Australia, en Argentina, han sido destruidos actualmente. Fíjense que cerca de dos millones de granjas operan en Estados Unidos o su mercado en descenso desde 1935, cuando la cantidad de granjas llegaba a un poco más de siete millones de personas que daban de comer al país entero. Mientras que, por ejemplo, en 1840, los trabajadores de la industria agrícola en Estados Unidos representaban 70% de la fuerza laboral americana. Y hoy en día, ¿cuánto? Solo 1,3% de la población empleada del país, lo que equivale a unos 2,6 millones de personas de los 335, 340 que viven en Estados Unidos. Ahora, esto no es ninguna casualidad que haya menos granjeros independientes. Significa mayor control corporativo sobre lo que comemos. La gente puede acostumbrarse prácticamente a todo en la vida, salvo a no tener lo suficiente para comer. Pero incluso la muerte es mucho más fácil de aceptarlo porque solo tienes que enfrentarlo una vez. Entonces, el GATT, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y todos los demás convenios de este tipo han propiciado el surgimiento de guetos, también de favelas, en ciudades en toda América Latina, en Asia, en África, debido a que creen condiciones que fuerzan a la gente a abandonar sus tierras mientras que la ERTE se apodera de los medios de producción. Fíjense lo que está haciendo Bill Gates a nivel planetario. Entonces, por una parte, los pueblos fantasmas representan despoblación. Y por otra, si la fuerza de la gente a dejar su tierra e ir a las ciudades, pues entonces se crea una tormenta perfecta de descontento entre las masas y finalmente la agitación de las multitudes requiere un control por parte de estas fuerzas armadas de los países. Entonces, problema, reacción, solución. ¿Qué quiere decir? Así que prepárense ya para el hambre. Almazenar alimentos en las despensas es una solución fácil y también a corto plazo. Prepárense para lo peor porque sabemos que el plan de los globalistas es reducir la población del planeta Tierra. Obviamente, el modus operandi es mucho más orgulloso. Por ejemplo, el libro de Klaus Schwab está repleto de palabras y términos como energía verde, economía verde, desarrollo sostenible, descarbonización, huella de carbono. ¿Qué más? Responsibilidad medio-militar de las empresas, obviamente. Por lo tanto, Schwab propone asegurar su funcionamiento eficaz también con la ayuda de varios incentivos financieros, como lo llaman ellos en su libro. De hecho, esto es importante entender que los argumentos de esta crisis ecológica y la catástrofe climática, obviamente la pongo entre comillas, no son inventos de Klaus Schwab. Los preparativos para reconstruir el mundo sobre la base de estos argumentos comenzaron hace aproximadamente medio siglo. De hecho, en 1968, por iniciativa de David Rockefeller, se creó una organización no gubernamental internacional llamada Club de Roma. El Club de Roma fue el que, fundado, repito, en abril de 1968 por Alexander King y Aurelio Pecci, siguiendo las teorías más sociales con vistas al genocidio, se formó en una región de 30 personas procedentes de 10 países. En sus filas, pero estamos hablando de los miembros de la antigua nobleza negra veneciana de Europa, o sea, descendientes de las familias europeas más ricas que controlaban y gobernaban Género y Venecia en el siglo XII. Entonces, en el año 1972, publicaron su manifiesto sobre la difícil situación de la humanidad, que lo llamaron los límites de crecimiento, donde se mostraba que la tierra no era capaz de soportar la actual expansión demográfica en una época de escatez de estos recursos naturales. Y la conclusión a la que se pretende llegar es que la economía mundial terminará hundiéndose, incluso según su propia opinión, sobre los recursos ilimitados, que implica que no haya adelantos científicos ni se desarrollen tecnologías nuevas y evolucionarias. Entonces, si uno es capaz de abrirse paso entre esta babilónica confusión verbal, su informe de 1992, titulada La Revolución Mundial, un informe del Consejo del Club de Roma, deja poco lugar a dudas acerca de lo que pretendían. Repito, ellos dicen que en la búsqueda de un nuevo enemigo que nos una, se nos ha ocurrido la idea de que dicho enemigo bien podría ser la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez del agua, las hambrunas y cosas parecidas. Y el informe del Club de Roma concluye diciendo lo siguiente, el verdadero enemigo es la propia humanidad. O sea, nosotros somos los enemigos del planeta Tierra. ¿Qué hay que hacer? Hay que matarnos. Así que era el Club de Roma a finales de los años 60, a principios de los años 60, que comenzó a preparar un plan global para este reinicio de la humanidad que ahora mismo estamos viendo en marcha. Y en sus informes, bueno, hablaron de los detalles de este plan, hay varios. Uno, la introducción de control sobre los procesos demográficos en el mundo para estabilizar la población y después reducirlo. O sea, el número óptimo, según ellos, es mil millones de personas. Dos, desindustrialización de la economía. Tres, la erosión de la soberanía nacional de los estados. Cuatro, la digitalización de todos los aspectos de la vida humana en la sociedad. Y, por último, la creación de un único estado mundial sobre las ruinas de los estados-naciones, el establecimiento de un gobierno mundial, la colocación del 99% de la población restante del planeta en un campo de concentración electrónica. Estas no son teorías de conspiración. Ojo, estamos citando y hablando de un plan hecho derecho por el Club de Roma en los años 60. Y fíjense, cada uno de estos puntos, desindustrialización de la economía, reducción de la población mundial, la erosión de la soberanía nacional, digitalización de todos los aspectos de la vida y la creación del único estado mundial. ¿Lo estamos viendo sobre la marcha o lo habéis dado cuenta? Entonces, el papel clave en la implementación práctica de este plan del Club de Roma se asignó el uso de argumentos científicos o los pronósticos de inevitable agotamiento de los recursos naturales del planeta Tierra, el acercamiento de una crisis ambiental global, una catástrofe climática, calentamiento global de escala bíblica. Entonces, este gran reinicio de Klaus Schwab y compañía es solo una nueva versión de este plan del Club de Roma de los años 60 que durante más del medio siglo va desarrollándose punto por punto por la gente del Club de Roma y sus agentes de cambio, bajo liderazgo, obviamente, de Rockefeller y su mano derecha, consejero de Seguridad Nacional del presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski. Por suerte, estos dos parásitos ya están muertos, pero el plan sigue en pie. Y este plan de la ETA tiene nombre oficial, plan de transición del nuevo orden mundial. Y entonces el informe del Club de Roma, los límites de crecimiento, repito, tiene medio siglo, y ahora se llama el gran reinicio. Y su rasgo distintivo es una mentira. Y no solo una mentira, sino una mentira a menudo en cálculos de potentes ordenadores. Por ejemplo, el informe de límites de crecimiento se basaba en tendencias calculadas por los ordenadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Y todo esto creó un cierto, digamos, efecto hipnótico, casi, en el público. Pero claro, se lo dice MIT, tiene que ser la verdad. Pero pocas personas imaginaron que tanto los mensajes como los datos, supuestamente basados en los cálculos informáticos, por algunos de los científicos más prestigiosos del mundo, eran falsificadas. Pues esto ya es historia para otro día. Con esto terminamos con Daniel Estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana próxima, si Dios quiera. Adiós.